Este es un tema dedicado a toda mi gente linda Que viva Latinoamérica Y pa' mi europeo también Cisa Sea el Santísimo Sea el Santísimo Madre mía de la caridad Ayúdanos, protégenos En el nombre de Dios Ay, Dios Sea la luz redentora Te llama Wense ¡Vamos! Y te llama con amor Yo quisiera De la encendida Y cuando avanza el divino Manuel Hoy es buen ser Avanza y ven Que el coro te llama Ay, te dice Hoy es buen ser De todo corazón Mercado negro Gris de la bendición La bendición Gris de mercado negro Tanto trabajo que pasamos Al final la meta la logramos Alabado sea el Señor La bendición Gris de mercado negro Es un canto de esperanza Es un canto de esperanza Así de mirar confianza Ven, canto dos De la bendición De la bendición Y te pido a millos del cielo Que nos den su protección En la calle no está buena Y no quiero La bendición La bendición De la bendición Y si alguno se confunde Se lo pongo a su mercedillo La bendición Que hay que quemarle de usted ¡Vamos! La bendición Gris de mercado negro Glorios santísimo señores Y si a la virgen de la caridad Ya hay lengua Hay lengua Ay, misericordia, Dios mío Misericordia, Dios mío Misericordia, Dios mío La bendición Y si alguno se confunde De la bendición Dame la bendición Dame la bendición Mano para arriba a todo el mundo Todo el mundo mano para arriba Dice Aguanile, maima Aguanile, maima Para la gente buena Aguanile, maima Ahí se montó ya la morena Aguanile, maima Boba y pocilla de hoja Aguanile, maima De la llanta Aguanile, maima Es que Aguanile, pido ahora Aguanile, maima Ay, papi, gente Para la gente baila, mora Aguanile, maima 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 Gracias Santísimo